Música Es el paso de los burras Pero nunca me olvidé, ¿quién será el mismo así? Ah, no estoy de copiloto Es la típica alfombra de los páramos Se le ve que está en peñón Me Howard L Espera Evности Ohio UZ L Autónomo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, recibido, ya te cuiste el camino. Buenos días compañeros, invitados del Club Niva Ecuador. En este momento nos encontramos a casi 4.000 metros de altura. No está haciendo mucho frío, pero estamos realizando la última travesía del año 2009 correspondiente al mes de diciembre en las distribuaciones de nuestro emblemático volcán Chincha. Esperamos que todo salga bien, vamos a tratar de subir un poco más. Aunque ya no existe camino, pero Niva no necesita camino para seguir adelante. ¡Gracias compañeros! ¡Gracias! 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 y 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